Hemos quedado otra que sumar de 3 en 3. Importante que el Santa Brígida con 10 puntos, pues dé un paso y el lunes el entrenamiento sea de otra cara, ¿no? Sí, bueno, el trabajo se venía haciendo, no se venían consiguiendo resultados. Hoy hemos tenido fortuna, quizá hemos hecho menos ocasiones que otros partidos y bueno, hoy nos sonrió un poquito más la suerte. Venga, gracias.